El pasado 16 de julio del presente año, Rosana Pelufo ingresó hasta aquí, hasta el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, programada para someterse a una cirugía de ligadura de trompas, pero terminó con una perforación en su vejiga. Yo lo que quiero dar a conocer es que a mí me habían programado para hacerme una cirugía de ligadura de trompas. Me citan para el día sábado 16 de julio a las 6 de la mañana, cosas que yo asisto con mi hermana, ingreso, me hacen todo el protocolo de vestimenta y eso, me hacen esperar en una sala de espera. En ese tiempo, como a las 10, me hacen ingresar a la sala de cirugía, dialogo con la doctora, me hace preguntas normales. Una enfermera me inyecta un líquido en la destroza y a mí se me da por preguntarle a la doctora que cómo iba a ser el procedimiento, que si iba a ser por el ombligo y ella dice que no, que el procedimiento va a ser en forma de estilo de cesárea. Yo le dije que por qué, si ya me habían dicho todo cómo iba a ser y todo era por el ombligo. Me dice que es que no cuentan con el aparato para hacerla por el ombligo y comienza a explicarme el proceso. Sin embargo, en eso yo no sé, me duermo, no sé más de mí cuando me despierto ya en la sala de recuperación. Tanto fue insistir, insistir, insistir hasta que logré hablar con el médico, ya cuando lo suben al piso. Y le exijo que me lea la epicrisis. Entonces él me dice, sí, ella tuvo una pequeña complicación, para ellos pequeña, que eso puede ser mucho más grande. Donde tuvo una pequeña rotura en la vejiga, pero ya se intervino. Tiene que estar con la sonda, la mandaron por 14 días. 14 días tengo que volver a llevar otra vez para ver si se la retiran, si está bien o está mal. Sí, esos son exámenes que otro serie que viene, porque realmente decirle que eso va a estar bien en 14 días, es como difícil. ¿Han correspondido ellos, digamos, con todo lo que tiene que ver con asistencia médica y todos los gastos? No, aquí no ha llegado nadie, 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 nadie. Aquí nadie ha llegado, de parte de ellos no, nada. Es que es más, yo siempre lo dije, la ginecóloga que estuvo en la cirugía de ella, nunca se acercó al cuarto donde estaba ella en recuperación. Nunca le hizo una ronda, por lo menos decirle, vea, yo fui el que lo esperé, yo de parte de ella, ni del hospital, pues la abstención que le dieron allá, pero aquí en la casa nadie. ¿Usted tiene conocimiento cuál fue el especialista que le hizo la cirugía? Ella se llama Olena Mindiola. Ella, me dicen, la rusa le dicen a ella. Lo realmente que veo yo también raro es que para eso hay un acompañante. Y debían haberle por lo menos informado al acompañante que la cirugía iba a cambiar, que no estaba, no contaban con los instrumentos, si uno aceptaba o no aceptaba, pero nada, nada, nada de eso hicieron, todo fue, lo hicieron así. Héctor, ¿ustedes ya empezaron, piensan proceder legalmente? Pues realmente sí, porque hay un daño que le hicieron grave a mi esposa y de parte de ellos no hay nadie que haya acercado aquí a preguntar cómo sigue o venga, yo hice esto, pero vamos a hacer por este la otra cosa. Algo así, pero nada, de parte de ellos absolutamente nada, entonces uno pues se obliga a actuar de otra manera. Por lo pronto, Rosana Pelufo se recupera en esta vivienda ubicada en el barrio Sicarare de Valledupar, a la espera que desde el Hospital Rosario Pomarejo de López se responsabilicen. En lo que ella manifiesta es una evidente negligencia médica. Con la cámara de Juan Balca, este fue un informe de Yair Pimienta para CNS Noticias. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.